bienvenidos a un nuevo vídeo review en motomundi tv en esta oportunidad te vengo a presentar la novedad el nuevo casco abatible multipropósito de la marca nex disponible donde en tiendas de motomundi y en motomundi.cl nex ha querido revolucionar y sumarse por supuesto a lo que ya han hecho algunas otras marcas eso es incorporar un casco abatible con las funciones que posee un casco doble propósito es un casco fabricado con fibras orgánicas y fibra de vidrio lo cual a su vez hacen de este un conjunto muy resistente pero a su vez flexible ante ante un impacto eso en caso de sufrir algún accidente del peso vamos a hablar al final del vídeo porque no es el más casco digo más liviano del mercado pero tiene sus razones es un casco abatible como ya lo mencioné abatible modular o rebatible como los llaman nuestros amigos argentinos que se apertura a través de un mecanismo bastante sensible bastante fácil de accionar con guantes ahí lo pueden ver y deja claro una amplitud de visión bastante adecuada ahora si prefieres utilizarlo cerrado bueno lo bajas hasta escuchar el clic los mecanismos son de acero inoxidable muy resistentes obviamente y además posee un botón que van a evitar de que este casco se pueda aperturar de forma involuntaria y bueno la visera ya la vemos acá es una visera cuya función es justamente bloquear los molestos rayos del sol también prevenir la proyección de algún objeto que pueda lanzarnos el piloto que nos antecede eso si estamos andando por un camino ya sea de tierra con piedras o con ramas barro etcétera esta visera posee además una extensión que te la voy a mostrar en un momento cuando revisemos los extras que trae este casco porque como ya nos tiene acostumbrada la marca portuguesa nex vienen muchísimos accesorios que se van a complementar para formar de este un súper conjunto de casco abatible multipropósito con respecto a la visibilidad nex ha trabajado bastante en este punto de hecho la visión periférica se ha aumentado en grados esto va a ayudar a que el piloto deba hacer gestos deba girar la cabeza a modo de verse que viene algún vehículo atrás o al costado con esto solo tendremos que preocuparnos de mirar de reojo los espejos retrovisores y siempre estar pendiente del camino y un punto el cual quiero destacar es que nex incluye en este modelo de casco el pinlock anti empañante con graduación 70 el cual es un retardo del empañamiento bastante considerable max vision este apellido max vision que se refiere a que no te vas a dar ni cuenta de que llevas el pilo instalado en este visor no perjudica para nada a la visibilidad del piloto así que nex felicitaciones dedo para arriba a continuación vamos a repasar las ventilaciones que posee este casco recordemos es un casco abatible o modular como lo conocen en otros países saludos a la gente que nos ven no sólo desde chile sino que desde otros rincones del planeta es un sistema de ventilación bastante moderado con un buen casco abatible el cual ya de por sí posee una ventilación propia me refiero con esto que una vez que abramos el casco vamos a sentir una frescura extra por todo el aire que va a poder llegar directamente al rostro del piloto recordemos de que esto es solamente aconsejable de utilizar me refiero yo en este modo cuando estamos detenidos ya sea en un semáforo un disco pare o sencillamente cuando queremos tener un diálogo con una persona o bajarnos de la motocicleta nunca nunca utilizarlo de esta forma con la moto en movimiento jamás y ahora vamos con las ventilaciones posee una ventilación ajustable en la zona superior de la calota en la zona central ajustable en tres posiciones con un botón a presión bastante generoso fácil de accionar con guantes no me quepa la menor duda posee un cierre total una apertura media y una apertura total en caso de que estemos sometido a un esfuerzo extra por ejemplo en todo terreno o en climas muy cálidos en la zona del mentón posee la clásica ventilación con un botón on off de dos posiciones apertura y cierre y acá en la zona posterior observamos dos salidas ajustables en apertura y en cierre con relieves lo cual se agradece porque mira de por sí ya con el contacto del dedo me cuesta un poco abrir y cerrar una el casco está nuevo y lo otro es que no estoy con guantes los guantes ya tienen una superficie mucho más áspera que van a permitir de que vamos a aperturar y cerrar nuestra ventilación nuestra salida con mayor facilidad lamentablemente y digo lamentable porque me hubiera encantado mostrarles la diferencia de tamaño es que en este momento tenemos sólo tallas m y l acá en el set pero si comparas un casco talla s contra 1 x l 2.1 l te vas a poder dar cuenta de que poseen diferente tamaño y esto en que nos favorece en que si tú eres talla s vas a andar con un casco acorde a tu talla un casco pequeñito en cambio otra persona que va a necesitar un casco xl va a andar con un casco un poquito más voluminoso pero bueno es xl pero tú querés talla s no vas a tener por qué soportar el tamaño de un casco xl no así como hay otro modelo de casco otras marcas en donde existe solamente un tamaño de casco para todas las tallas bajo esto último es que te voy a confesar el peso que tiene este casco este es un casco que posee un kilo 735 gramos para los que son fabricados con estas fibras orgánicas y fibra de vidrio y para la versión fabricada 100% fibra de carbono como mi amigo acá al lado es que pesa un kilo 660 gramos es un casco con un bajo peso siempre considerando de que es un casco abatible que tiene muchísimos extras muchísimos accesorios y también que tiene visor retráctil lo cual también le va a agregar un peso adicional tú que ya eres seguidor de este canal y si no eres seguidor bueno te invito a que te suscribas con la alarma para que así estés al tanto de todas las novedades y productos y demás contenido ya sabes de que este tipo de cascos abatibles son cascos que por lo general son bastante ruidosos y me refiero al ruido quizás a alguien no le es familiar este término este término motociclístico bueno el ruido se refiere a que el piloto muchas veces siente el sonido del viento la turbulencia que se genera dentro del casco bueno este modelo de nex ha sido muy cuidadoso con eso ha incorporado sellos de goma tanto en la zona de el visor está este sello de goma rodean todo el marco todo el borde del visor y también en la zona de la visera recordemos los puntos críticos los cuales ocasionan el sonido el molesto sonido muchas veces en algunos modelos de cascos es justamente en estas zonas en la zona de el visor y la zona de la visera así que ahí también tenemos otro punto a favor y otro dedo para arriba para nex y nex sigue siendo cuidadoso con nosotros por eso mantiene el reflectante habitual el cual se acompaña con el logo de la marca acá en la parte posterior y reflectantes laterales en la zona de los acolchados y a continuación ya mencioné la palabra acolchados bueno vamos a revisar vamos a ver qué hay dentro en la zona interna de nuestro casco y ya podemos dar cuenta del interior de la cara interna de nuestro casco ex villi york posee tecnología antimicrobiana eso va a prevenir de que se acumulen bacterias que puedan producir provocar el mal olor anti sudor es una un material 3d con tecnología que previenen la transpiración favorece muy bien la ventilación y además es antielérgico hipoalergénico si tú a lo mejor eres muy sensible con unas telas no te preocupes no vas a tener ningún inconveniente al probarte al utilizar este caso y en los acolchados damos cuenta de que si retiramos la zona del de las mejillas recordemos todos los acolchados de este casco son removibles como todos los cascos deberían ser integrales modernos actuales de marcas prestigiosas todo se saca para poder realizar una adecuada mantención o un reemplazo en caso de ser necesario acá en las mejillas vamos a sacar y vamos a dar cuenta de que tiene el espacio para insertar los auriculares de un intercomunicador puede ser un intercomunicador universal o si lo prefieres puedes encargar el intercomunicador nex apadrinado por la marca sena una característica que la verdad nunca había visto en un casco lo cual me parece genial es que en el acolchado interno puedes jugar con la temperatura con esto me refiero a que posee una pequeña lengüeta textil de este mismo material del acolchado la cual va a obstruir los canales de ventilación superiores para eso por ejemplo en caso de estar en invierno y no quieres que el casco sea tan ventilado o quieres abrigar un poco más bueno sacas esta lengüeta la cual te va a proteger quizás se puede ver algo mínima pero te aseguro que los ingenieros de nex han pensado en ello y debe funcionar muy bien para el ajuste es que se ha confiado al acero inoxidable eso acá en el ajuste micrométrico el cual es el más cómodo el más fácil de accionar eso es indiscutible eso sí bueno tú ya sabes de que el más seguro es el ajuste de doble de o de doble hebilla pero bueno este casco es un casco recomendable para usarse en uso urbano o en turismo carretera principalmente con posibilidades por supuesto de hacer algo de off road o doble propósito gracias a la visera bueno ya te había mencionado de que este casco posee muchísimos accesorios extras y algunas características a destacar y una de ellas es el lente oscuro retráctil que viene incluido el cual tiene muy buen rango de cobertura por así decirlo prácticamente invade todo el campo visual del piloto lo cual es muy bueno obviamente para protegernos de los rayos v y para quienes ocupen lentes ópticos es que se ha agregado la tecnología y si fit para que así los lentes calcen perfecto sin presión sin molestia a continuación voy a compartir los accesorios que vienen incluidos con este casco vamos a abrir acá muestra nuestro kit de accesorios porque son varios de hecho se me queda uno de adentro ahí está bueno vemos el clásico manual del casco es un casco que tuviera bueno para que un manual del casco bueno con este caso en particular te aseguro de que el manual te va a servir viene también el certificado las garantías y la certificación este casco está certificado pues una certificación ese 2205 certificación europea y certificación de ot para el mercado norteamericano además de esto vienen algunos stickers incluidos pero acá lo más importante de lo que te hablé hace un momento viene esta extensión de la visera esto una vez que retiramos estos seguros que están acá uno cada lado de la visera corta bueno vamos a poder incorporar este extra está este extra de visera para poder protegernos aún más de el sol o de los elementos que puedan ser arrojados hacia nuestro rostro así que muy bien y a propósito bueno ya te diste cuenta quizás es que esta visera tiene muchísimas entradas y esto es para no generar resistencia al viento para tener una óptima aerodinámica con esto vienen también dos bases estas bases al igual que se incorporan en el casco ex web 2 el casco de aventuras el casco 100% doble propósito de esta misma marca lo puedes revisar también que a través de la página web se han incorporado estas bases para utilizarse con cámaras de acción así solamente colocas por ejemplo esta base que va acá arriba en la zona superior retiras este seguro colocas y retiras el tornillo y aseguras esta base y bueno sobre esto colocas ahí tu cámara de acción y en la zona lateral lo mismo sacas una tapa protectora para poder colocar esta base y colocar sobre ella tu cámara de acción sin necesidad de invadir directamente tu caso que mejor en resumen tenemos un casco abatible con la posibilidad de utilizarse como un casco doble propósito eso principalmente gracias a la visera corta o larga así que instalas la extensión que se ha incorporado en este casco en particular recuerda su nombre es billy jord donde lo consigues en toda nuestra red de tiendas motomundi a lo largo de chile estamos en la tienda de la serena estamos presentes en concepción presentes en viña del mar y acá en santiago hay dos tiendas disponibles para ti si te ha gustado este review si te ha gustado el producto y deseas conocer otros más te invito a suscribirte a nuestro canal con alarma para que así recibas todas las notificaciones sin más me despido mi nombre es javier venezuela te veo la ruta hasta un próximo review